¡Hola amigos! ¿Cómo están? Qué bueno que nos estemos reuniendo una mañana más y que hoy compartamos la receta que tanto me han solicitado, el famoso tradicional queque terciopelo rojo o red velvet por su nombre en inglés. Aquí lo tenemos hace 10 minutos salió del horno, 15 minutos más o menos como les decía es una receta muy tradicional de una a otra tiene muy pocos cambios generalmente se usa la misma receta sólo que hay gente que no lo conoce, no lo recuerda y por eso lo vamos a compartir. Voy a desmoldar las capas de queque y ahora las dejamos enfriar completamente para partirlas por la mitad, muy sencillo de hacer y con una presentación bellísima. Bueno listos para cocinar veamos el premio del día En la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 908-00-2020, lo invitamos a participar, recuerden 908-00-2020 Voy a cernir los ingredientes secos serían dos tazas y media de harina con dos cucharadas de cocoa pura o sea cocoa sin azúcar, ustedes me van a decir Bibiana se te está olvidando el bicarbonato o el polvo de miel, no, este queque se le agrega al final el bicarbonato ya lo van a ver, dos y media taza de harina, dos cucharadas de cocoa Así lo vamos a cernir, apartamos. Por acá tengo también una taza de leche agria que ustedes la pueden preparar mezclando una taza de agua, perdón una taza de leche con una cucharada de jugo de limón Vamos a ponerle gotas de colorante rojo, recuerden que estos colorantes los consiguen en tips Que nos quede un rojo intenso, porque ahí viene su nombre ¿verdad? Tercio pelo rojo Ahora sí, apartamos este segundo paso Por acá tengo una barra de margarina fría, taza y media de azúcar y los huevos Voy a poner a batir la margarina Que sería una barra como les dije La batimos hasta cremar Ahora voy a agregar ahí la taza y media de azúcar Batimos unos tres minutos Esperemos que transcurra este tiempo Ahora voy a agregar los dos huevos, uno a uno Pongo también el vainilla Y voy a batir cinco minutos más Importantísimo Esta primera batida en nuestro queque tercio pelo rojo Mientras transcurran estos cinco minutos que se van así Nos vamos a una pausa y ya casi regreso En la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala Puede hacer su llamada al 900-800-2020 Lo invitamos a participar Recuerden 900-800-2020 Viajeros del Sur Viajeros del Sur los invita a la gran excursión a América del Sur El 19 de enero del 2013 visitando cuatro países Llamen al 2280-8888 Viajeros del Sur Amigos, si les quiero contar que Torre de Lobo nos trae una novedad Aparte de conseguir mejor ropa También tiene ahora Torre de Lobo Chus Lo mejor en zapatos A los mejores precios también Por ahora la consiguen en La Valencia El teléfono 2262-0062 Continuamos con nuestro queque tercio pelo rojo Ya pasaron los cinco minutos Vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos cernidos Alternando con la leche aérea que teníamos mezclada con la gota de colorante rojo Ustedes saben que la cocina La receta de cocina Se basa en recetas tradicionales como esta Que son recetas que pasan de generación en generación Y también hay otras recetas que es nuestra invención, ¿verdad? Que digamos que es lo que generalmente Por no decir todos los días Con excepción de hoy Hago yo en el programa Que es inventar recetas Con los ingredientes de siempre O sea, como comentábamos el otro día En la cocina casi que todo está inventado, ¿verdad? Porque no podemos inventar nuevos ingredientes Pero se trata de hacer esas combinaciones Que las van haciendo diferentes Vamos agilizándola también Eso es importante Y vamos adaptándola a nuestras costumbres A nuestra forma de comer Eso sí, hay que ir haciéndolo, ¿verdad? Muy bien Termino con ingredientes secos Y vea lo que vamos a hacer ahora Aquí tengo vinagre blanco Voy a poner dos cucharaditas de vinagre En un tazón Y le agrego una cucharadita de bicarbonato ¿Qué va a pasar acá? Al mezclar el bicarbonato de sodio Con una sustancia ácida Ya sea el vinagre Que es ácido acético O bien el jugo de limón Que es ácido cítrico Va a desprender dióxido de carbono Por eso comienza a formar burbujas Como lo están viendo ustedes Eso nos va a dar Esa textura A nuestro queque Entonces de inmediato Lo incorporamos acá De inmediato, ¿verdad? Y también ahora Para que no pase esa reacción Que queremos, ¿verdad? Tenemos los moldes Que lo primero que vamos a hacer Preparar los dos moldes de capas Están engrasados Forrados con papel parchment O papel encerado Vertemos la pasta Como les dije Ya están listos Porque después de Poner el vinagre con el bicarbonato No podemos dejar reposar La pasta Que queremos llevarla al horno De inmediato También antes de empezar a trabajar Recalentamos el horno A 350 grados El dióxido de carbono Es un gas Como ustedes bien Y por eso Es que se forman Esas burbujas Muy bien Ahora sí Los llevo al horno Por 30 minutos Y venimos a preparar El relleno En la promoción Del día de hoy Les tenemos Este juego de sala Puede hacer su llamada Al 900-800-2020 Lo invitamos A participar Recuerden 900-800-2020 De la ventas немélicas DieINA normally Pero H nostalgic Si H Termatología Dr. Eric Rojas Blanco El secreto de su belleza Viajeros del Sur los invita al viaje al fin del mundo Conociendo la Patagonia chilena y Argentina Salida 5 de enero 22 días de viaje Llame al 2280-8888 ¿Quiere ganarse su propio dinero Siendo vendedora de joyería de fantasía fina? O bien, comprar fantasía fina para su uso Aranza es la distribuidora de esta joyería Que estoy luciendo, que ustedes pueden apreciar Llame ahora mismo al teléfono 8898-2357 Con cinta hidalgo Para que se pongan de acuerdo Ya sea para comprarle O bien para ser una vendedora más Aproveche esta oportunidad, Aranza Ahora sí, estamos listos para hacer el relleno Les cuento que Tradicionalmente se hace con el Lustre de queso crema Que además tiene mantequilla Yo prefiero hacerlo solo con queso crema Por eso voy a usar el que generalmente Utilizamos nosotros Con otras proporciones No quisiera ponerle Tanta grasa Aquí tengo 360 gramos de queso crema Aunque recuerden Que lo que estamos haciendo ahora Es haciendo mucho ejercicio Y además Bajando las porciones Por cierto, quiero recomendarles El gimnasio Gold Gym Es un gimnasio espectacular Vieron que lindo No tiene su entrenador Le hace su plan Y puede Comenzar a hacer su rutina de ejercicios Les voy a dar el teléfono de Gold Gym 2256-6698 Y 2271-0915 En corrida batre Ustedes pueden llamar ahí Y decir que lo vieron en el programa De Viviana Y les van a hacer un trato especial Además Este Es un ambiente lindísimo Yo por mucho tiempo No pude hacer ejercicio Después de Que tuve Si se acuerdan Hace unos años El accidente en El Salvador Tu estuviese en hacer ejercicio Vario tiempo Ahora si Y estoy muy contenta en Gold Gym Vamos a poner entonces Una taza de azúcar en polvo Bueno yo voy a comenzar a agregar La leche en polvo Son tres tazas De leche en polvo Vean que de este queque Vamos a tener como 16 o más porciones ¿Verdad? Lo importante no es sacrificar El comer rico Sino comer poquitos Aprender a comer tajaditas muy pequeñas Y luego hacer mucho ejercicio Estar en movimiento siempre Claro hay personas que del todo No pueden comer Si Para eso tenemos las recetas Especiales ¿Verdad? Muy bien Ahora si Batimos Y está listo Nuestro luz Y nuestra cobertura ¿Ven que delicia? Vean Aquí tengo entonces El queque Como les decía Cada una de estas tortas Las vamos a partir Por la mitad Para obtener cuatro tortas ¿Verdad que no hemos sido pizca de motivación hoy? Dios guarda No nos puede faltar Son momentos muy importantes Así que Yo parto las tortas Mientras ustedes comparten Una pizca de motivación Una palabra Una palabra amable Suaviza las cosas Una palabra alegre Ilumina el día Una palabra oportuna Alivia la carga Y una palabra de amor Cura Y da felicidad Muy bien Ya puse la primera capa En el platón Dejamos caer Un poco de lustre Lo extendemos Luego ponemos la otra capa Y así Alternamos capas Hasta terminar Me gusta hacerla delgadita Esta capa A veces les digo Pongamos bastante Acá me gusta hacerla delgadita Ahora pongo encima La otra capa Y vamos a poner Más relleno Si les parece Yo me quedo extendiendo esto Mientras tanto Ustedes comparten Con nuestros patrocinadores En la promoción Del día de hoy Les tenemos Este juego de sala Puede hacer su llamada Al 900 800 2020 Lo invitamos A participar Recuerden 900 800 2020 Viajeros del sur Los invita A la gran excursión América del sur Visitando 6 países Perú, Chile, Argentina Uruguay, Paraguay Y Brasil Salida el 7 de enero Para más información Llame al 2280 88888 Bueno y aquí estamos Ya con los últimos detalles De nuestro queque Vean como alternamos Las cuatro capas El relleno fue suficiente Para poner todavía En la parte superior Claro, no es suficiente Para poner a los lados Si ustedes quieren Ponerlo a los lados Pues hacen más Y lo cubren O bien Con una crema chantilly O un whip topping Batido Lo cubrimos A los lados Ya la forma De decorarlo O el relleno Que le pongan Es también Cosa de cada persona ¿Verdad? Ustedes saben Que a mí me gusta mucho El whip topping Porque se mantiene Por días Perfectamente Nunca va A variar su forma Es este Vegetal Tienen muchas virtudes Tengo en tips Hay Unas bellezas Para decorar Galletas Queque Lo que quieran Están estos Le voy a poner Un poquitito Estos copitillos rojos Encima Y listo Bueno ¿Qué les parece? Si vamos a revisar Los ingredientes Con Walmart El éxito Y el sabor De una receta Depende de los ingredientes Por eso Yo recomiendo Utilizar Los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo En Walmart Que además Me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Los invito a darles Un sabor especial A sus comidas Un Walmart Para nuestro queque Terciopelo rojo Necesitamos Dos y media taza De harina Dos cucharadas De cocoa Una taza De leche agria Gotas de colorante rojo 125 gramos De margarina fría Una y media taza De azúcar Dos huevos Vainilla De vinagre Y una cucharadita De bicarbonato Luego necesitamos 360 gramos De queso crema Del prado Una taza De azúcar en polvo Leche en polvo Y whip topping Para decorar Al gusto Y aquí tenemos Nuestro queque Terciopelo rojo Decorado Sencillo Pero muy bonito Para esta época Recuerden que Para mañana Tenemos el anillo De surime Una rica receta Muy sencilla De preparar Y deliciosa Con unas galletitas De ajonjolí Que les van a encantar Deliciosas Quedan tostaditas Verán que ricas Así que mañana Los espero Con estas dos recetas Que va muy bien También Para esta época Amigos Muchas gracias Por estar con nosotros Les recuerdo Que a partir Del próximo lunes Estaremos A las 10 de la mañana Hay un cambio En el horario De programación De Teletica Canal 7 Así que Vivir en tu cocina Queda a las 10 de la mañana Yo sé que Ustedes están Temprano Con Teletica Así que no hay Ningún problema Eso sí A las 10 de la mañana Se sientan Porque es El tiempo De compartir Nuestros 30 minutos Que estén muy bien Los quiero Muchísimas gracias Por ser tan especiales Por entregarme Ese cariño A diario Será hasta mañana En la promoción Del día de hoy Les tenemos Este juego de sala Puede hacer su llamada Al 908-00-2020 Lo invitamos A participar Recuerden 908-00-2020 908-00-2020 Llegó la Navidad a vivir en tu cocina y queremos invitarlos a compartir esta bellísima época con los otros y con recetas como estas. Tendremos canastitas de hongos, torta de reinas, un postre espectacular, medallones de cerdo en salsa de miel, queque terciopelo rojo y anillo de surime. Recuerden Viviana en tu cocina a las 9 y 30 acá en su teletica canal 7. Los esperamos.